2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Qué linda, 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 linda! ¡Oh, qué gran circo, oh, qué gran sol! Argentina, qué conmoción Con la actriz que se ha muerto y es Eva Perón El pueblo loco Luchaba en el auto Mil, mil legales El cielo y no Todos quieren morir Eres y eso quieres para ser es una plaza Y también eres mi hijo y con eso me gusta Déjame que yo diga a mi padre Déjame serás recompensada Río, el afrata Lo iba Porque después de tuyo Es lo que amo yo Río Río ¡Sale! 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 Adiós y gracias quien sea, por fin trabajará en la radio radio de emoción Y cuando el aire esté tan bella voz, se recordará que dice de verdad, pero abróchate y entra el balón Hoy quedó recorriendo la luz, pero tal explosión de calor, por fuerza no puede ser en tu piel ¡Sale! 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 Así sigo su triste papel, hemos picado ya vez Que la Argentina mandaba el balón, pero con ella brindé La radiopopularidad, que pueda servirle de utilidad Lo que persigue es poder conocer al hombre que tenga en su mano el poder ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Me ha morido un amor! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Me ha morido un amor! Yo no buscaba nada, yo no buscaba nada, yo no buscaba nada, yo no buscaba nada, pero veo otra oportunidad Y no sé si me contestar, y no sé si me contestar, que siento que algo me mude aquí Algo al día no podría ir así, al momento de decir que tal Pero al verbo yo no lo descubrí, si me contestar, que sí me contestar, que sí me contestar, que sí me contestar ¡No, la placer! ¡No, la placer! ¡Gracias! 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 La nueva Argentina, unidas siempre es canchar, la nueva Argentina, las voces del pueblo, cantarán y cantarán y nadie ha de callar. La nueva Argentina, unidas siempre es canarán y nadie ha de callar. La Argentina, unidas siempre es canarán y nadie ha de callar. De comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo jamás, lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego. ¿Por qué es nada más las reglas del ceremonial? Tenía que aceptar, vivir, cambiar y dejar de vivir en lo gris. Siempre atrás, la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre. ... ... ... ... ... Puedes soñar y solo podré conseguir La fe que queráis compartir Hoy yo les corrí a Argentina Mi alma está contigo Y viva el tema del otro tipo Mas no te alejo si te lo hiciste tú Y no, sí, y no, sí, y no Veamos cómo va la gran mujer De un poco amor infelicil Perdona de nuevo, evita esta intromisión Has falseado el concepto de la redención Si la aristocracia es tu odio, tu meta y tu fin ¿Es por el pueblo esta lucha o tal vez es por ti? Y la plata empezó a llegar De aquí y de allá Santa, Santa Evita Madre de todos los niños De los piranizados De los mezclamizados De los trabajadores De la Argentina Santa, Santa Evita Madre de todos los niños De los piranizados De los mezclamizados De los mezclamizados De los mezclamizados De los mezclamizados De la Argentina Santa, Santa Evita Madre de todos los niños De los piranizados De los mezclamizados De los mezclamizados De los trabajadores Porque ambicionar un gobierno Si Santa Podría ser ¿Qué más podré decir para convencernos de mi libertad? Si aún queréis dudar, mirad mi cuerpo ver cómo muere. Llegó a ser grande y se lo creyó. 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 Se abrió una suscripción popular para construirle un gran monumento. Y solo se llegó a levantar el pedestal. Y el cuerpo de Evita desapareció durante 17 años. Llegó a ser grande y se lo creyó. ¡Gracias! ¡Gracias!